A través de la Secretaría de Infraestructura, el Gobierno del Valle se encuentra atendiendo las afectaciones que han dejado las fuertes lluvias en los corredores viales de nueve municipios en la región, realizando monitoreo y labores de recuperación de la conectividad de las personas que transitan en estas vías del departamento. Hay muchos municipios que han reportado afectaciones y estamos trabajando articuladamente para ver cómo en conjunto atendemos y podemos dar respuesta a estas afectaciones. Alrededor de nueve municipios hoy han reportado afectaciones en diferentes vías que afectan la conectividad de todas las personas que transitan por estos corredores. Estamos trabajando arduamente para poder garantizar la transitabilidad de cada uno de estos corredores en las diferentes zonas del departamento. Teniendo en cuenta el reporte de las autoridades del Valle, entre los municipios más afectados se encuentra Buenaventura, Yumbo, Dagua, Bugalagrande, Bolívar, Caicedonia, Calima, Tuluá y Sevilla. Están adelantando trabajos para garantizar la movilidad a los vallecaucanos que transitan por estos tramos viales. Destacando especialmente la vía antigua entre Cal y Yumbo, en la cual hubo unas afectaciones que rápidamente, de forma articulada, hemos venido atendiendo. Asimismo, tuvimos afectaciones en la vía que conduce a Caicedonia. La gobernación departamental se encuentra adelantando medidas preventivas para atender las diferentes emergencias que se han registrado en los últimos meses por las implicaciones del fenómeno de la niña. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!